La historia se vuelve a repetir. Copa América, lanzamientos penales, final Chile-Argentina, la Roja campeón de América. Así es, señores. Otra vez Chile campeón de América enfrentando en la final a Argentina. Y otra vez vía lanzamientos penales. Un partido calcado, un partido muy parecido al del 2015, donde Chile nuevamente convierte a Claudio Bravo en figura, tapando penales y tapando una jugada increíble en el tiempo de alargue. Chile en los 90 minutos, 0 a 0 con Argentina. Alargue 0 a 0 con Argentina y vía lanzamientos penales, termina incluso con Messi errando un penal para que Chile sea el campeón nuevamente de América. Ví campeón de América. Ya no importa si esta Copa Centenario vale o no vale. No importa si esta Copa Centenario le daba al campeón la posibilidad de defender en el 2019. Chile será el defensor en el 2019 de la Copa América. Y en 100 años más será defensor también de esta Copa Centenario que acaba de ganar y acaba de obtener después de ganar, vía lanzamientos penales a Argentina. Un Chile que fue muy inteligente hoy. Un Juan Antonio Pizzi que nunca, nunca perdió la calma. Un Juan Antonio Pizzi que nunca perdió el equilibrio del equipo. No hizo cambios locos. No se volvió loco cuando Chile quedó con 10. Tampoco en el segundo tiempo cuando Argentina jugaba mejor. Chile hizo su fútbol y con dos monstruos, dos extraordinarios jugadores, los mejores jugadores de la Copa, Arturo Vidal y Charles Aránguiz. ¿Qué jugadores, qué jugadorazos tiene Chile? Por favor, síganlos disfrutando porque estos jugadores van a pasar a la historia y no solo por lo que han hecho, sino por su fútbol, por su temple, por su juego. Pero qué corazón de Vidal, qué ganas de Charles Aránguiz, qué tremendos jugadores tiene Chile en general el equipo. Pero por supuesto, estos dos que se comen el medio campo, que se comen la cancha, que están arriba, que están atrás, que están anotando, que están defendiendo. Jugadores que son exquisitos en técnica y marcan, quitan, hacen de todo en la cancha. Y eso por eso marca diferencia a Chile en medio terreno de juego y por eso a los equipos les complica tanto jugar ante la escuadra roja. Vamos a las estadísticas de este partido, que a veces, en este momento, quizás es lo que menos importa porque finalmente Chile gana en los lanzamientos penales. Pero veamos cómo estuvo el partido en general. Con Chile, 4 remates, 18 Argentina, 5 fuera de juego para Chile, 0 para el cuadro argentino, tiro de esquina, 4 para Chile, 9 para Argentina, 80% de precisión de pases de Chile, 81% del equipo argentino, faltas cometidas, 22 Chile, 14 Argentina. Tarjetas amarillas, 3 y 3, 3 por lado. Un momento que se estuvieron dando con todo. Hubo un momento que se dieron para ambos lados, tanto Chile como Argentina. Y por eso también termina con dos cartulinas rojas, un expulsado en Chile y un expulsado en Argentina. Veamos las estadísticas del partido. En general, medio terreno de juego se jugó 54,3%. En el territorio argentino, 21,4%. Mejoró esto con respecto al primer tiempo, al final del partido, porque Chile comenzó a tirar balonazos largos y eso en algún momento le empezó a complicar sobre todo con los ataques por el sector derecho del cuadro chileno. Igual se jugó más en terreno rojo, con un 24,3%, pero no quiere decir, ojo, esto, que Argentina haya sido dominador. No, esto quiere decir que también Chile manejó mucho la pelota en este sector, porque incluso Claudio Bravo muchas veces tomó la pelota en su terreno y empezó a jugar con los laterales, incluso también mandando mucho balonazo largo. ¿Por qué? Porque Chile no se complica en esta zona, tiene jugadores de buen pie y empezaba a salir jugando. No estuvo Marcelo Díaz, expulsado en el segundo tiempo, pero Arturo Vidal cumplió esa posición y de manera fenomenal. La posesión, Chile, vuelve a ganar en posesión, como todo el campeonato, 53,7% contra 46,3% del equipo argentino. Chile tiene la posesión porque es un equipo que le gusta tener la pelota, es un equipo que juega con el balón, es un equipo que no le tiene miedo al esférico, es un equipo que no le quema la pelota en los pies y eso es importante. Y es uno de los valores que le ha impregnado este Juan Antonio Pizzi, que tantas dudas dio al inicio, que tantas dudas arrojó en los primeros partidos. Y era para tener dudas. ¿Por qué? Porque Chile no jugaba bien, porque Chile perdía con equipos de más bajo nivel, porque Chile tenía que llevar a un penal inventado para ganar a Bolivia. Perdía con Argentina, con Argentina que le pasaba por arriba. Después a Panamá, errores de Claudio Bravo. Claro, uno decía, ¿qué pasa con este Chile? Pero después de la fase grupal en adelante, Chile mejora en una enormidad. Chile se encuentra, Juan Antonio Pizzi encuentra su equipo, Juan Antonio Pizzi encuentra a los jugadores adecuados, y los jugadores empezaron a entender qué es lo que quería Juan Antonio Pizzi. Desde ese momento Chile cambia. De ese 7-0 con México, la escuadra arroja el equipo, comandado por Macanudo, comienza a hacernos recordar a ese campeón de América 2015, y ahora ya no solo campeón de América 2015, porque también es campeón de América 2016, campeón de la Copa Centenario. Vamos a la siguiente imagen, que es donde vemos el equipo que hoy día estuvo en cancha, Claudio Bravo fundamental. A ver, acá mismo criticamos a Claudio Bravo, acá mismo le dimos a Claudio Bravo los primeros partidos, y había que decirlo, Claudio Bravo en los primeros encuentros estuvo muy bajo. La crítica quizás lo hizo despertar, no sé, pero ese Claudio Bravo de los primeros partidos lo cambiaron completamente. Algo le hicieron en el camarín, porque sobre todo hoy, hoy saca una pelota fenomenal arriba en el tiempo de alargue, que era el gol para el cuadro argentino, y que pudo haber dejado a Chile sin la Copa. Y también en los lanzamientos penales. Otra vez fundamental Claudio Bravo. Y si bien en los primeros encuentros estuvo bajo, hubo goles en los que pudo haber hecho algo más, hubo goles en los que cometió errores el arquero chileno, finalmente logró enrielarse tal como todo el equipo y terminar una Copa América notable, recordándonos al portero del Barcelona. Mauricio Isla. Isla juega muy bien en el retroceso. Le gustan los técnicos. ¿Por qué? Porque es un jugador que defiende bien, es un jugador que llega arriba, pero tiene muchos problemas para terminar la jugada. Llegó varias veces hoy, pero le costó terminar, le costó la última puntada, le costó el último pinchacito para anotar algún gol. Pero cumple sobre todo la labor defensiva, y hoy cumplió la labor defensiva. Gary Medel, dejemos atrás ese error que comete el primer tiempo, pero ¿qué jugador es Gary Medel? Va arriba. Uno lo ve, Gary Medel, siempre le decían en el periodo de Marcelo Bielsa, le decían cómo un jugador de su porte, de su estatura, juega como stopper, juega como central. Y él decía, es que a Bielsa le gusta como cabeceo. Lo que pasa es que Gary Medel va arriba, molesta, gana abajo, es rápido, es veloz, es pillo, es vivo para jugar, y eso le complica a los delanteros. Un monstruo, Gary Medel. Gonzalo Jara, para mí, el mejor partido que hizo Gonzalo Jara en la Copa América Centenario, fue hoy. Jugó un partidazo Gonzalo Jara. Muy criticado, en los primeros partidos de Pisi, muy criticado, en aquellos partidos amistosos, donde cometió errores, con México, cometió errores en el inicio del campeonato, pero hoy hizo un muy buen partido Gonzalo Jara. Bocellur, Bocellur, anotó con frialdad un penal. Bocellur estuvo a punto, a punto, de armar la jugada para un gol de Chile, en el segundo tiempo, cuando hace un carrerón por la izquierda, se entra atrás, y Alexis Sánchez no alcanza a mandarla adentro. Uy, se ha sido un golazo. Bueno, vamos después al medio campo, donde Chile tiene su mejor gente. donde Chile tiene su mejor gente.